Hola, ya te dejo ahí la llave. Chao. Un camping buenísimo este, el Camping Cáceres. Tiene bungalows, habitaciones, restaurante, piscina de primera categoría y ¿qué más? Pues lo mejor era la parcela, que tenías un baño propio. Entonces no tenías que atravesar todo el camping buscando el baño. Tenías todo en tu parcela. Muy cómodo. Aquí está la piscina. Una piscina grande para adultos y para niños. Muy chulo este camping, el Camping Cáceres. Yo creo que a este le voy a dar un 9,5 de nota. Está increíble. Todo muy cuidado. Y justo me ha llamado ahora. Una cosa que voy a hacer antes de irme, voy a volver al taller de ayer a Motocarlos y a ver si me puedo arreglar el cuenta kilómetros. Que no funciona ya hace días. A ver si es algo fácil o si no, nada. Lo arreglaría más adelante. Se acabó de salir de Motocarlos, el fenómeno. Y resulta que me dijo que para el cuenta kilómetros falla una pieza que se llama el reenvío, que es la pieza que va justo en la rueda. Entonces es la que marca las vueltas de velocidad. Pues hay que cambiar esa pieza y hay que pedirle a la fábrica y tarda muchos días. Entonces la pediré cuando llegue a casa. Reenvío se llama, para acordarme. Al final descubrí de qué fallaba, por qué se desbordaba siempre el líquido refrigerante. Por un simple tapón. Un tapón que cuesta 20 euros. En el último viaje que hice a Sanabria, me pasó lo mismo y tuve que regresar en grúa. Y entonces la grúa me dejó la moto en un taller de padrón. Y en ese taller estuve esperando por la moto casi dos semanas. Y resulta que me dice el mecánico que el fallo era del líquido refrigerante que estaba mal puesto. Entonces que me lo puso bien y por eso me cobró 60 euros. Es decir, que no me hizo nada en la moto. Bueno, la moto seguía fallando debido a que no era ese el fallo. Era un simple tapón. Porque al coger mucha presión desbordaba. Fatal. El mecánico ese de padrón de motos no se lo recomiendo a nadie. Muy mal servicio. Lento. Son caros. Y no te arreglan nada. A ver, que sean caros y que te arreglen, pues se lo pagas. Chao. Pues seguimos la ruta hacia el sur. Y hoy vamos a tener una ruta muy completa de 400 kilómetros. Voy a ir hasta Algeciras. Sí, señor. En Algeciras os cuento qué vamos a hacer por allí. 29, casi 30 grados y estamos aquí parados por culpa de una obra ahí. Pero ya llevo aquí unos 10 minutos y eso no ha arrancado. Y hace mucho calor, mucho calor. Son las 11 de la mañana. El día 26. Creo que me faltan 50 kilómetros para llegar a Badajoz. Y a Sevilla, 150 por ahí. ¡Ah! Se puso en verde. Vamos a preparar la chaqueta. Vamos a ver si arranca. Desde adelante no se entera. Tiene el semáforo en verde. Y se me acaba de calar la moto. ¡Guau! ¿Cuándo vamos a estar aquí? ¿Cuándo vamos a estar aquí? No se pide el semáforo. Ese señor no de paso, no podemos pasar. Estamos todos aquí. ¿Voy de aquí media hora? Pues si tenemos que estar una hora, pues estaremos una hora. ¿Por qué no podemos pasar? ¿Qué pasa? Porque la carretera está echando al aglomerado. De Extremadura. Y hasta que no acaben de echar el aglomerado, no podemos pasar. No hay otro remedio. Es que esto, vamos, es que esto no tiene sentido. Esto es una puta pena, ¿eh? No, no tiene sentido. Esto es una puta pena. Y se cae en el medio del puente. ¡Ahí que estamos en el tercer mundo! No, no, estamos en el primer mundo donde hay una obra. Estamos en el primer mundo donde hay una obra en carretera. Pero si llevamos ya 10 meses para la obra. Que es lo que llevemos. Señor, esto es así. No se tiene que poner usted a pisar. Porque este señor está cumpliendo su trabajo. Ha habido ahí unos sojabones en invierno. Le dao ahí una arriada. Y llevamos desde diciembre hasta ahora. Llevamos. Con ese proceso. Ya. Hay que tener paciencia. Ya se ha equivocado. Ya se ha equivocado. Yo no sé qué hacer. Ya se ha llegado. Buah, pues se me quedó parada la moto. Qué rollo. Me parece que me quedé sin batería. Joder, vaya momento. No sé qué pasó aquí. Vaya caravana ya hay de coches. No sé si será la batería. Creo que es la batería. No sé si será la batería. No sé si será la batería. No sé si será la batería. Por favor. ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Nos vamos! Hola, ¿el taller? ¿el taller? ¿taller? Tengo ahí una avería Sí, claro. Y no arranca, es para saber si es de la batería o algo. Es de aquí, es de fuera. Sí, yo soy de Coruña. No se va a poder mirar. Una Honda SH. Vale. Pues va al aire. Comenta a ver si es de batería. Vale. 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 estaba cascada, se descargó totalmente y me la tuvieron que cambiar. El coste de la batería, 54 euros. Le quise dar a los chicos que eran dos allí, quise dar 5 euros de propina y no me lo aceptaron porque decían que eran condiciones de empresa. La batería que me sacaron, la que tenía la moto, era la original que trajo la moto de Honda. Es decir, que duró 15 años y ahora me pusieron una batería de la marca Piaggio o algo así, que son las que trabajan ellos, porque ellos llevan Honda y más Piaggio. Y a ver si dura tantos años, no creo. Honda hace las cosas para que duren. Bueno, pues aquí vamos a 30 grados de calor y son las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, fíjate qué tremendo calor hace aquí. Bueno, pues dejamos Badajoz y ahora vamos dirección a Sevilla, que queda dos horas de camino, pero igual no me da tiempo a llegar allí. Así que si veo por ahí un sitio para pasar la noche antes, un camping bueno, bueno, pues ya le paramos ahí un poco. Estoy a 90 kilómetros de Sevilla. Hace un viento flipante ahora mismo. Parece que se vuela todo. Llevo la chaqueta atrás, saltada con las cintas. Y se mueve en cantidad. Ya son las 9 y 20 de la noche. Bajo la temperatura 25 grados. Ahora ya se puede andar mejor, pero el viento también molesta. Ya llevamos dos reparaciones en la moto. Yo creo que a la tercera digo basta. Y tengo que dar vuelta a casa. Ya estoy un poco cansado de tanto taller. Llevo los dos últimos días con talleres a vueltas. Pues paré aquí a tomar un refresco que tenía sed y a poner la chaqueta. Voy a arrancar la moto y miro lo que pasa. Y no arranca. Nada. Otra avería más. Esto ya se le da la coña ya. No sé ya. Es decir, no creo que fuera la batería. Creo que tiene algo más. Vaya lío, vaya lío, vaya lío. Que estoy aquí en un pueblecito pequeño. Seguramente que no haya ni taller de motos. Estoy en el Monesterio. Sevilla me queda a 94. Y Mérida para atrás a 99. Pues vaya lío. Tienes que pasar en este hotel la noche. El ruido ese de la bomba lo hace. Pero no enciende nada, tío. Se descargó la batería de nuevo. Yo qué sé. Vaya problemón. Qué va. Se fastidió el viaje. Quería hacer una reserva del camping para hoy. Si es posible. Ya es muy tarde, ¿no? Vale, ok. Pues nada, nada. No pasa nada. Venga, до luego. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!